Hola a todos una vez más soy Dan, en este vídeo es con propósitos meramente educacionales. Como muchos saben mi canal ha sido cerrado muchas veces después de 20.000 suscriptores y millones de visitas mensuales. Bueno no más historias en este vídeo quiero mostrarle a los usuarios de cualquier Windows excepto el relativamente nuevo Windows 10, como pueden hacerlo genuino sin mayor problema. Funciona 100% seguro. Lo he hecho de forma muy sencilla para ustedes. 1. Deben descargar el programa en el link abajo en la descripción. 2. Para descargarlo deben insertar la clave que les voy a dar un poco más adelante. 3. Una vez descargado procedan a instalarlo como administrador, eso quiere decir que una vez tienen el archivo .exe, es decir el instalador que descarga en la carpeta que descargue esos archivos. Deben dar clic derecho y seleccionar la opción instalar como administrador. 4. Una vez instalado da clic derecho en el escritorio y selecciona actualizar. 5. Ya está. Tu versión de Windows es genuina puedes checarlo. 6. Ah por cierto la clave es SRS 2015. 8. Si te manda a instalarlo a interruptos. 7. Así que si te manda a instalarlo. Gracias.